Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Gabriela Tobar, soy venezolana y trabajo en la ciudad de Panamá como barbera. Tuve la oportunidad de atender a Albert en mi barbería, dentro del gimnasio, y fue una experiencia súper increíble. Les mando besos y abrazos a todos. Espero puedan venir y conocer esta nueva experiencia.